¿Cuántos tonacas estos? ¿Cuántos tonacas estos son? El Tajín y Chabalacera Norte de Puebla a un lugar llamado Misquihuacan. ¿Cuántos tonacas estos son? 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 comercio a un lugar o a los lugares de lo que era del intercambio comercial ¿tienen alguna pregunta o duda? mercado, comercio un lugar o lugares del intercambio comercial ¿de qué es la construcción de caracoles? el estuco era base de quemar de concha y caracoles vaga de nopal huesos triturados animales silvestres resino naturales como el tule, chico zapote y clara del huevo ¿más preguntas? ¿algunas? entonces ahora vamos con la religión ya lo que era la religión de estos pueblos mesoamericanos prehispánicos es que anteriormente eran politeístas e idólatras que ellos criaban en variedades de piedra o de barro que cada templo o cada basamiento de granidad que vemos en este lugar están dedicadas a cada una de sus deidades un ejemplo se encuentra el templo de la diosa de la muerte Mixtecachihuatl diosa de las mujeres muertas o diosa de la muerte que cuando fue descubierto por el arqueólogo José García Payón en la parte de arriba del templo fue encontrada como una tumba donde se va sepultada la de la muerte con 18 cranes incursados pertenecientes a niños hombres y a mujeres también se le encontró incursaciones de metales como la del caballo las balas y los clavos que todos sabemos que cuando estaban aquí los totonacos no conocían los metales incluso no conocían lo que era el caballo la sepultura o el entierro de esta deidad fue después o hasta posteriormente a la llegada de los españoles ¿tienen alguna pregunta o duda? Siete Carrizos o Cuatrachanas apodados por ellos como Cacique Gordo como no más llega a pesar un poquito más de los 350 kilos ¿Ese Cacique fue antes de la llegada de los españoles? No, cuando estaban los españoles ya estaban ¿Estaba o se dio cuando estaban los españoles? Se dio Se dio Lo curioso de este rey es que no solo gobernaba Zempuala tenía un dominio de la parte norte de un lugar llamado Kiahuizlán hacia lo que era el sureste hasta allá del río Huichilapan que se encuentra en la antigua de lo que era de Kiahuizlán al río Huichilapan gobernaba una población de 250 mil habitantes incluyendo aldeas rancherías y pueblos que para poderse trasladado a cada lugar como no podía ni caminar lo tenían que cargar en andas por 8 a 10 fuertes esclavos ¿Quiénes de ustedes le gustaría ser un esclavo de aquella época? ¿A quién le gustaría ser el rey? Así de gordito ya voy para allá ¿Podemos subir? ¿Vaya? Sí Se logro observar un circular cercano de una malla verde se le reconoce como el altar del fuego nuevo en el fuego nuevo cada 52 años quemaban palos leños figuras de mujeres desnudas que ya no estando quemadas lo que eran estas figuras la población que tenía sus jardines y huertos las agarraban y la regaban los jardines como si fuera bono que ya después la población en general se quedaban en cerrar en sus casas durante 5 días que ellos no podían absolutamente salir que se observaban que no se terminaba esa humanidad se empezaban a realizar sus danzas y ceremonias esto normalmente se realizaba así porque ellos creían de cada 52 años tener una era y empezaba lo que era otra vida nueva y como anteriormente en 52 años era un siglo mesoamericano para ellos creo ya estoy en la mitad les sigo explicando en la parte de enfrente se observa otro circular se le reconoce como el círculo de gladiadores o de guerreros dedicado al dios de la guerra Uchilopochtli en ese circular se costó en combatir dos guerreros contra lo que era un prisionero si este prisionero derrotaba a los dos guerreros pues una persona común y corriente como quien dice que era libre nomás hubo una vez un prisionero tlaxcalteca de nombre Tlahuicole que derrotó a 8 el idioma de 20 ese prisionero de combate con un palo borra papel amarrado del pie y de la mano como burla y los guerreros con armas de verdad que yo no estando victorioso el guerrero le pusieron dos opciones sirviendo por su pueblo o morir ante sus dioses que él decide morir ante sus dioses porque ellos morir en guerra era morir con dignidad el nombre que recibe este guerrero tlaxcalteca es Tlahuicole ¿cómo? Tlahuicole que abarca la ciudad también les mencioné que estamos en el amurallado número 4 anteriormente ese muro estaba conformado por 11 grandes amurallados o 12 grandes ciudades por lo cual estamos en el número 4 y además 11 ciudades se encuentran entre zona de cultivo de la caña de azúcar y población y población urbana en el amurallado hacia afuera sigue habiendo más templos piramidales como el pisochero al fondo el cual se le reconoce como el templo de las caritas que en sus exploraciones fue encontrado el muro de Sompasli o el muro de cráneos donde fueron encontrados más de 1.460 representaciones de cráneos de guerreros muertos en batalla que una pequeña parte la tenemos en el museo del sitio que ahorita en el término pueden pasar a visitarnos pasamos de este lado en el templo mayor se llevó a cabo la primera misa hablada en latín por el padre fray Bartolomé de Olmedo donde este fray bautiza y exhorta a cuatro sacerdotes indígenas para que estos tuvieran la fe católica que al concluir esta misa el día de aquí lo chequeó a Cortés las mejores ocho doncellas que Cortés no se las acepta como no estaban bautizadas cuando ya venía un fray entonces las bautiza y ahora sí ya bautizadas las mejores ocho doncellas ahora sí ya se las aceptó venían con ellos soldados negros que para la vida de un totonaco nunca habían visto un negro entonces lo llevaron a los ríos a que se bañaran donde los empezaron a tallar tallar y tallar hasta quitarle lo negro pero nunca pudieron es chistoso oye entre las ocho doncellas que le dieron a Hernán Cortés venía la manita y fue con la que se quedó no se dieron pero no pudieron quitarle lo que era lo negro no se dan cuenta de que estos soldados tenían enfermedades como gonorrea sífilis y sarampión pero esto no fue todo nos trajeron la profecía de la mortal llamada virula negra que es el mundo de esta población que esas personas subían por todo el totonacapa y fueron esparciéndolas donde miles y miles de personas fueron muriendo como algunas enfermedades también nos trajeron plagas como bucarachas ratas chinches pulgas y garrapatas y también los piojos como quien dice que todo lo bueno nos fue traído de España se conoce como el templo de las chimeneas templo dedicado al dios vijo del fuego huevoeteosa fue descubierto por el arqueólogo Francisco del Pazo y Troncoso a finales del año de 1891 este arqueólogo lo redescubre con una terraza con cuatro columnas como semiciriculares con madera quemada en la parte del centro y por eso del apodo como el de las chimeneas que en una de estas cuatro columnas que vemos en una tenía incluso un sario o sea un lagarto que era de barro o de ansilla solo que por falta de mantenimiento se fue destruyendo aquí se observa el saurio sus cuatro patas su cuerpo y su cola la cabeza fue destruida al reconstruir ¿cómo se llamaba el dios? huehueteotl 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 y en la parte de atrás de esta columna tiene un policromado de color rojo que si ustedes pasan lo observarán el policromado del color rojo lo fabricaban a base de quemar la plaga en la paz la cochinita si ustedes tocan observarán que la parte de lo rojo o de lo blanco anteriormente era muy lisa lo que era abriéndole el pecho con un cuchillo de oxillana o de perenal le sacaban el corazón palpitar el corazón y era ofrecido a sus dioses que una vez que este cuerpo ya estaba sacrificado los viene en la parte de arriba del templo mayor donde lo arrojaba que una vez dado el cuerpo abajo se lo llevaban a los pochocalis y lo realizó un famoso guisado conocido como el pozole la parte del cuerpo humano que más se realizaba en pozole era la parte de los nutrios y de los chamorros tenemos algún voluntario para uno con piedras el trono del rey el trono del rey el trono del rey esto se le reconoce como el trono del rey Chico Macas el siete cañas o siete carrizos se logra observar que la estructura es muy grande como era muy gordo llegó aquí llegó a pesar un poquito más de los 350 kilos pero también era muy alto que llegó a medir alrededor de los dos metros los que realmente eran los chaparritos eran los españoles que medían de un metro cincuenta a un metro sesenta pero ellos venían en grandes caballos y por eso lo consideramos como dioses al lado del trono del rey se encuentra su mesa de ofrenda en la mesa de ofrenda le tenían de comer al rey y antes que la comida le llegara a mano del rey un prisionero esclavo la probaba primero a ver si no estaba envenenada y en que al esclavo no le pasaba nada el rey ya podía comer en la parte de atrás se observan tres basamentos más luna sol y lluvia el templo de la luna el templo de la luna fue dedicada a la vida de la luna a misli y a guerreros a ilas y aguares donde antes en la parte de arriba del templo tenía una estructura en forma de un trono donde iban subiendo de grado o iban camino de rango a guerreros águilas y jaguares en la parte del medio se observa la del sol tonatiur donde se realizaba la ceremonia del nahuigolín que significa cuatro movimientos donde se constituyen llenar cuatro círculos con sangre vísceras corazones flores e inciencios para ser ofrendidas a su deidad del sol tonatiur y hasta el fondo la más pequeñita de todas se le reconoce como el de la lluvia templo redescubierto por la arqueóloga Estefanía Salas en 1972 donde en la parte arriba del templo fue encontrada más de mil setecientas cincuenta lluvias de barro que eran instrumentos domésticos y una pequeña parte la tenemos en el museo del sitio que ahorita en el término pueden pasar a visitarlo de la lluvia el dios de la lluvia es Lalo este es el de la luna el sol y la lluvia luna, sol y lluvia ¿quién es Ophelia? la de Morado ¿el de luna quién era? Misli la consentida el profe Víctor la consentida del profe Víctor ¿quién otro? ¿como tío? Lluvia es un conce no me lo he presentado ¿o pelías la conce? ¿cómo la ves? porque es que trago 500 es un pueblo muy importante no solo porque fue el primer poblado visitado por Cortés sino porque aquí se les abren las puertas hacia la conquista de México Tenochtitlán en 1521 entonces empezaron a realizar alianzas con Totonaco las caltecas y españoles para irlo a conquistar entonces nosotros le damos a los españoles oro y de eso nosotros nos dan lo que eran espejos y cada reflexión de los espejos son las mentiras de los españoles porque ese metal precioso que ahí conocemos lo que es el oro ellos nos trataban de decir que era el desecho de nuestros dioses y como aquí nadie conocía lo que eran los espejos nomás se podía ver en aguas en los ríos por eso lo intercambiaron como quien dice que nos cambian el oro por espejitos tomando asiento pueden tomar voy a repetir todo mejor les sigo explicando no sé si se acuerdan que en un principio les comenté que esta ciudad tiene una población de 25.000 hacia 30.000 habitantes que hacia el año de 1610 nomás quedan lo que eran ocho familias 32 habitantes los cuales sobreviven a causa de la viola negra que esta poca población que sobrevive por las órdenes del conde de Monterrey fueron trasladadas a un lugar llamado Acatlán que es al norte de Jalapa y cerca de Naolinco como es un lugar muy frío no se puede contraer muy fácilmente las epidemias de aquella época como la cólera la viola entre muchas otras más muchas más la gonorrea la plenorragia y todas esas oleadas que trajeron los españoles estoy diciendo epidemia pues era un mismo la gonorrea la trajeron los españoles fue una epidemia en un momento la gonorrea se transmite por relaciones sexuales y lo que son las epidemias también es la viola respiratoria que es más rápido voy a verlo a causa de la viruela negra las consecuencias fueron que la población del lugar fue disminuyendo hasta que este lugar que da el abandono que por el paso del tiempo se fueron haciéndose grandes montículos de arena que en excavaciones y en exploraciones de varios arqueólogos fueron redescubriéndolas la zona que vemos hoy en día fue descubierta por primera vez por el arqueólogo Francisco del Paz y Troncoso a finales del año de 1891 es lo que hoy conocemos como nuestro patrimonio cultural de lo que es del estado de Veracruz pero también es de la nación ¿tienen más preguntas o dudas? ¿en qué año fue descubierto? 1891 en 1891 Zenfola se llamaba agostadero y significa el lugar donde pasan los animales agostadero 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 lugar donde pasan los animales cooperación si también la palabra Zenfola proviene de Zenfuali Zenfoyan Zenfualan ¿tienes? 1945 45 ¿más preguntas o dudas? no ninguna entonces hemos concluido con la explicación del lugar mi nombre es Michael Jair Cadena Rodríguez y con gusto haberlos atendido espero que la visita ya le haya gustado y espero que si no me está sintiendo muchas gracias 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 como les mencioné al profesor que yo soy un guine yo soy un guine ¿qué tal? Sigue un guine